Y es que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a nivel nacional han hecho conocer que en estos primeros días, hablamos del mes de enero, desde el 1 de enero hasta la fecha, oiga, increíble, pero cierto, parece que vamos a tener un año muy ajetreado en el tema del narcotráfico, porque ya han superado los 2 kilos de cocaína y los 15, perdón, las 2 toneladas de cocaína, toneladas, le estoy hablando, 2.000 toneladas, las 2 toneladas de cocaína y las 15 toneladas de marihuana en estos primeros días del año, hablamos del mes de enero a la fecha, escuchemos el reporte. En todos los casos que se han realizado tenemos alrededor de más de 2 toneladas de cocaína secuestrada y en plantillas tenemos alrededor de 15 toneladas alrededor, no son datos exactos de marihuana que ha sido erradicada y secuestrada, desde aquí nomás, ayer hemos tenido un caso de 100 kilos en Tarín, los dos casos que encontramos en esta área son hacia el Brasil o hacia la Argentina o Paraguay. Hemos encontrado en el anterior operativo en el Chapare un globo de un delfín aparentemente, estamos trabajando en ese cruce de información con nuestros pares o nuestros colegas de otros países para establecer también las rutas y la relación de propiedad y calidad de adores, lo que se presentan en esos sellos que están en bajos relieves o figuras que presentan. Delfín es un sello muy común en las incautaciones y que han hecho la URSS de la CELT-N. Producto de estas incautaciones tenemos alrededor de una afectación anáctrica de 4 millones de dólares. Son alrededor de 10 personas que ya se encuentran con detención preventiva, han sido puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional. En acuerdo a la geografía más o menos se supone que esa droga iba hacia el Brasil. Estamos realizando diferentes operativos, como les digo, en el Chapare la anterior semana hemos encontrado 500 kilos, estamos trabajando intensamente en todo el país. Estamos agilizando nuestro trabajo y dinamizando el trabajo de control y desarticulación de violaciones criminales. Gracias por ver el video.